... Compañeros, compañeros, están por venir también por Manuela Barguedina, Carlos Amiro. Les vamos a pedir, como ya estamos todos, que vayamos al playón, porque ahí van a llegar también el jefe de gabinete, Carlos Zanini y otros compañeros más. Entonces vamos a escuchar las palabras de Amado, me parece, allí abajo, de Oscar Parrilli, de Carlos López, de Zanini, de Juan Manuel, así que vamos para allí para abajo. Es una de las que me faltaban. A parte, esos tipos nos bancan por el tema Malvina y todo. Gracias. 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 ¿Viste lo que te parece? No. La historia de Martín Fierro, sí. Pero no encontré ninguna importancia. Todavía. Tiene todo por hacer. Es un test Javier. Claro. Había que recortruirlo. Adaptarlo a la nueva realidad fundacional. Señora, que vienen. Aguante. Muchas gracias. Ah, pero es la cola de empanada. Hacé la cola. Qué bueno. No tiene coronita. Cuidado. Volvete, volvete. Volvete al otro lado. Por favor. Alguien te dice. ¿Vale? ¿Vale? No te salen. No te dices. No te salen. No te salen. El abraz de que estamos, el nero es el deporte. Seguridad. O sea, no te salen. Todos ellos. Todos ellos. Todos ellos.